Mónica Jofré Mónica Jofré Hace unos 3 años atrás más o menos Se incorporó este sistema de talleres a la metodología Donde la idea es reforzar temáticas que se trabajan con las familias De manera de irla empoderando en algunos temas que son de interés de ella y de la familia Mónica cuéntame, ¿cómo se selecciona la gente que está acá, las familias? Mira, para ingresar al programa Puente o al ingreso ético ahora La verdad es que no se postulan ni se inscriben las familias Sino que es una selección que hace el Ministerio de Planificación Según el puntaje de la Fiscalía de Protección Social Y de acuerdo a otros parámetros que tienen que ver principalmente con factores de vulnerabilidad de las familias Por lo tanto es el Ministerio de Planificación el que hace la selección Y luego lo envía la unidad de intervención familiar de cada comuna Y somos nosotros el equipo de profesionales que trabajamos en la unidad Los que son los encargados de salir a pesquizar a esta familia e invitarla a participar Mira, este programa como busca apoyar a las familias más vulnerables del país Le ha ido garantizando por ley ciertos beneficios como prioridad En lo que son beneficios del Estado que están orientados a familias más vulnerables Lo mismo pasa con beneficios de salud Eso significa que por ejemplo en educación los niños tienen prioridad En lo que son programas de alimentación escolar, útiles escolares y otros beneficios si lo hubieran ¿Y esta va a ser la primera reunión de tres que hay en el año? Sí, efectivamente este es el primer taller que nosotros realizamos Invitamos 40 familias Y los otros dos talleres van a ser, ya están con fecha El siguiente va a ser en agosto, el 20 de agosto y después en septiembre Es sumamente importante que todos los conocimientos que se están reforzando con estas reuniones personalizadas Las familias las puedan aplicar en sus hogares Y al mismo tiempo poder manejar muchas situaciones Como el presupuesto familiar, la comunicación y la resolución de conflictos Así lo manifestó la directora de IDECO, Carmen Calderón El programa Puente o Ingreso Ético Familiar, también llamado Sistema Chile Solidario Es un programa que tiene el gobierno y que ejecutamos nosotros como municipio Destinado a familias de extrema pobreza Entonces aborda siete dimensiones a trabajar Dentro de ellas la dinámica familiar, que es donde aparecen la mayor cantidad de problemas Y el taller de hoy día va enfocado a poder fortalecerlas a ellas Entregarles conocimiento a estas familias De manera de que puedan enfrentar de mejor forma sus dificultades a nivel familiar El taller de hoy día estuvo destinado a 40 familias de acá de la comuna Vienen de todos los sectores Fueron dirigidos por los asesores familiares Que son los que trabajan con ellos diariamente De manera de poder distinguir quienes realmente cumplían como el perfil Para poder acceder a este taller Hoy día ahí vamos a trabajar tres áreas Una que tiene que ver con el tema educacional Hábitos de estudio, como fortalecer a los niños para que les vaya mejor en el colegio Y ahora están con el taller de conflictos y resolución de problemas Y terminamos con una pequeña sesión de Senda Que va a hablar de temas de droga y prevención del alcohol ¿Cuáles son los beneficios en específico que reciben estas 40 familias? Todas las familias que son beneficiadas en este sistema Chile Solidario O ingreso ético familiar reciben diferentes ayudas Reciben bonos, bonos mensuales por pertenecer al programa Reciben una asignación social que depende de la cantidad de integrantes del grupo familiar Que va aumentando el valor del bono Reciben apoyo en habitabilidad Es decir, mejorar también sus viviendas Reciben apoyo a nivel educacional Reciben dentro de la educación una alimentación dirigida a los niños que forman parte de este programa Útiles escolares Reciben carnet de identidad para los que no tienen En el tema de dinámica familiar se trabaja a través de talleres Más bien reducidos con poca familia, como es el caso de hoy Pues la idea es abordar temas que puedan contar sus experiencias y sus problemas Y viviendas También se les orienta sobre temas de vivienda para postular y obviamente mejorar El tema de los bonos va dirigido principalmente a mejorar los problemas de ingreso Porque las familias que presentan estas situaciones económicas deficitarias Tienen muchos problemas de cómo generar ingresos Entonces se les apoya a nivel laboral Se les deriva a la red que tenemos dentro del municipio Y también se les apoya con estos bonos Las familias conocieron las distintas alternativas para mejorar sus ingresos por la vía de subsidios Se informaron de prestaciones monetarias Y aprendieron acerca de los beneficios sociales a los que pueden postular y cómo deben hacerlo Todo esto mediante charlas dictadas por personal municipal Las familias se mostraron agradecidas con tanto apoyo Se participó en esto porque me ayudaba alto En que todos los talleres me ha ayudado Caleta Porque ahora mismo hablan del conflicto Igual mi hijo es como... Tengo un hijo de 16 años Que igual es adolescente entonces él sale y puede tener problemas Y esto me ayuda un poco a mí también como solucionarlo ¿Qué otro beneficio te ha dado el programa? Me ha ayudado Caleta Caleta porque en mi misma casa yo no tenía dormitorios para mis hijos Y aquí en el programa ahí me ayudaron Dormitorios para ellos Así que no tengo nada que decir Muy agradecida del programa y de la gente que me ha apoyado Estoy hace dos años ya en este programa Y me parecen bien los talleres porque igual las asistentes me han ayudado alto Y estoy conforme con todo lo que me han dado ¿Qué beneficios están dando? Ahora me están ayudando a pagar las piezas porque me mojé toda en el invierno ahora Estoy toda mojada Me mojaron mis camas, la cita Mónica me dijo que las botara Me trajo camarote y estoy poniendo las piezas Y eso para mí es una gran ayuda ¿Tu opinión acerca de estos talleres que son familiares Que hablan de temas en concreto? Sí, me gustan estos talleres por la educación Por los mismos conflictos que uno de repente tiene en las casas Pero sí, me gustan los talleres venir y participar Estos talleres para las familias del programa Puente Tienen como objetivo reforzar los conocimientos en las temáticas de salud Ingresos, habitabilidad, dinámica familiar y recursos comunitarios Destinados al apoyo social de cada familia Considerando que quienes pertenecen a este programa Son de alta vulnerabilidad social Según el programa Puente no le da a la región Según el programa P protection del mundo Hecho, habitabilidad, dinámica familiar y recursos comunitarios Según el programa Pinal de Juan Mar. Gracias por ver el video.